Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos separa el día. Vale, nos hace falta un campfire. Gracias. 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 Bueno, pues no lo veo. Estaba buscando el hueco de la chimenea. Pero no veo que haya ninguno. Sospecho que lo deben haber hecho con piezas. Con trozos de concreto, con trozos de piedras, etc. Bueno, eso tampoco es tan importante. Lo que es importante es construir la fogata y después ponerle una perola. Espérate. Cinco de estas. Eso me recuerda que tengo que poner la forja. Este habitáculo es demasiado pequeño. Desde el momento no tengo nada más. Vamos. A ver. Voy a ir. El braco. El braco. Un nuevo schdem 0. de la parrilla, muy bien, 5 antibióticos. Gracias por ver el video. Venga, ya está bien. Ok, con huevos. Gracias. 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 Es impresionante los fallos que tiene el juego. Gracias. 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 Es que si lo saco será para triturar eso. No quiero. Ahora lo necesito para otras cosas. No quiero. 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 sé, oye ahí están venga, venid, venid, quiero que vengáis qué, venid venid, venid venid el 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 r Vale, venga Uno Dos A ver, ¿cómo vamos? Bien Otro Bien, sigamos Otro Oh, qué lástima Qué lástima me dais Qué lástima me dais Otro Otro Venga, venga Eh, 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 eh Eso es Eso es Eso es Bueno Me ha pegado un guantazo, pero Me he cargado a todo el grupito A ver Sigamos Que no había nada tan importante como esto Ah Que no había nada tan importante como esto Gracias por ver el video. Amigos, os voy a dar pal pelo. Amigos, os voy a dar pal. 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 Yo creo que ya tengo todo lo que necesito. Amigos, os voy a dar pal. 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 Gracias por ver el video. ¡Hombre! 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 Ufff Cs 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 ¡Suscríbete! 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 a ver empecemos a ver empecemos a ver empecemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien, me ha sobrado. Ahora tenemos una plantación en condiciones. Esto sí es una plantación, como Dios manda. Perfecto, voy a comer estos cacahuetes también. Se me dará un poquito más de comida. ¿Qué más? Esto también. Muy bien. Y ahora para ir bien, debería coger el cotton. Todo. Voy a sembrar la otra vez. Estoy echando algunos trozos que podía coutilizar. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. Vamos. Gracias. Tenemos... Ahora... Vamos... Necesitaré un poquito de madera. Y... Vamos a hacer el segundo nivel de esto. Y... 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 ¡Gracias! Vamos a coger aquello... ¡Gracias! 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 A ver... vale... vamos a ver... 1... 2... 3... y 4... y lo mismo aquí... 1... 2... 3... 4... Ahí es donde tiene que ir la columna... vale... pero viendo la situación... lo ponemos a 3... así que la columna tiene que ir aquí... de momento... justo en medio, tío... uy... qué asco... justo en medio... aunque yo creo que... tal cual va... tampoco es necesario... que esté... 4... yo creo que sí... 3 por un lado... 4 por el otro... este sería correcto... así que da espacio para moverse... por un lado y por el otro... porque si no... si no... esto no funciona... vale... para... pausa...